Hola, mi nombre es Carla, tengo 22 años y soy una mamá con NFP. Yo este programa lo he tenido en mi vida desde que yo tenía tres meses de embarazo. Ahora mi hija tiene un año y medio. Lo más divertido de este programa es que no solamente te ayudan en cómo crear a tus hijos, sino también puede ayudarte en tu vida personal. Yo lo que puedo decir es que amo a mi enfermera Julie. Más que una enfermera, ella es mi mejor amiga. No solamente nos sentamos en el sillón, sino también hay días que salimos a conversar como una cualquiera amiga. Me ha gustado este programa porque ella me ha enseñado cuando estaba embarazada cómo iba creciendo mi hija, en el tamaño actual, me iba enseñando qué es lo que debo hacer a su edad y qué es lo mejor para ella sobre todo. Uno nunca puede tener demasiada información sobre cómo criar a tus hijos. Este programa ha sido una gran ayuda para mí y también lo puede ser para ti. Llama hoy para ver si califica.